Pues hemos llegado precisamente a este punto de la carrera séptima con calle 34, donde hacia las 11 y 30 minutos de la mañana se escuchó una fuerte explosión en esta zona de la ciudad. Se ha reportado específicamente encima de este edificio de cinco pisos que se encuentra sobre el corredor de la carrera séptima, específicamente en sentido norte-sur. Ambos carriles en este momento se encuentran cerrados, es una zona que está acordonada ya que en este momento la unidad de antiexplosivos se encuentra dentro del edificio verificando lo que sucedió, verificando si se trata de un petardo lo que las personas escucharon. Pues realmente fue bastante fuerte y estremeció a varias personas que se encontraban en los edificios aledaños a este lugar. Importante también comentarles que la Secretaría Distrital de Salud a la hora no reporta personas lesionadas, se atendió una mujer de la tercera edad por aturdimiento y quien está dentro de una de las ambulancias que ha llegado hasta este punto. De igual forma el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha llegado con varias de sus unidades hasta este punto y a su vez de la Secretaría de Movilidad se encuentran haciendo los respectivos desvíos acompañados de la Policía de Tránsito. Pero aún es muy prematuro establecer qué fue exactamente lo que sucedió en este punto, quién podría ser el responsable y de qué artefacto explosivo podríamos estar hablando. Vamos a hablar aquí con algunas personas de la zona, cuéntame qué fue lo que pasó, ustedes qué escucharon. Bueno, pues yo estaba en la esquina y volteé a mirar al edificio porque algo fue, me dio mucha curiosidad, pues resulta que estiraron la bandera y se cayeron unos panfletos. Yo me quedé mirando y en menos de un minuto explotó un petardo como más o menos de color moradito. ¿Qué decían esos panfletos o que alcanzaron al panfleto? El panfleto decía la reforma tributaria es el hambre de los pobres. Muchísimas gracias. Era una bandera de Colombia más o menos, pero no tenía la parte roja y tenía una estrella comunista. Eso fue todo lo que vi. Muchísimas gracias. Son las personas que en este momento están alrededor de esta situación en la zona de acordonamiento y quienes presenciaron y estuvieron en frente de la explosión que por fortuna no ha dejado ninguna persona lesionada. Pero sí podemos decirles hasta el momento es con respecto a las personas que han resultado lesionadas. Una mujer que por aturdimiento está siendo atendida por parte de las ambulancias de la Secretaría Distrital de Salud. ¿Qué se dice al respecto de esa bandera de la que hablaban hace un momento? Y es que la han visto en otras situaciones similares que se han presentado en la capital de la República. En este caso, la bandera decía la reforma tributaria es el hambre del pueblo. Estaba colgada justo en el balcón del quinto piso de este edificio de apartamentos. Incluso uno puede observar allí un letrero que dice se arrienda, parece que es un apartamento que se encuentra desocupado y que precisamente sería o habría sido utilizado para que estas personas malintencionadas ingresaran dentro de él y pusieran el artefacto explosivo. Pues nosotros estaremos por supuesto muy atentos al desarrollo de esta noticia y al momento en que las autoridades se atreguen la versión oficial sobre lo ocurrido aquí en este punto de la carrera séptima con calle 34.